¡Nyehey! ¿Qué pasa chicos? ¡Soy Luna! ¡Nyehey! ¡Soy Luna! No, perdona, Luna soy yo Porque la verdadera Luna sabe hacer esto Beber zumitos ¿A que tú no puedes? ¡Nyehey! Ganado. ¿Os acordáis de Snow? Esa aplicación en la que hacías Tonto con tu cara ¡Nyehey! ¡Aaah! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! Pues ahora puedes hacer el tonto con tu propio emoticono Con la nueva aplicación llamada Cepeto O Cepeto, o Cepeto, o Cepeto, o yo qué sé Mira que nombre más raro Yo no me imagino como decidieron ese nombre A ver chicos, necesitamos un nuevo nombre Para la nueva aplicación ¿Alguna idea? ¿Nadie? ¿De verdad? ¿Qué trabajador y más vamos tengo? Creo que se me ha metido algo en el zapato ¡Joder! ¡Se petó Instagram otra vez! ¡Qué asco! ¡Se petó! A ver, Luna piensa Zapatos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tos patos! ¡Tos cepetos! ¡Cepeto me gusta! Y es que llevo desde ayer viendo estos monigotes por todos lados Por Instagram, por Twitter ¡Tos petao! ¡Así! Luna, mucho quejarte pero solo que te has hecho uno Sí, sí, sí Me he creado un cepeto Y es que sí, sin gustarme el nombre, tío ¿No lo podrían haber llamado a mí ni yo? ¿Por qué me aplaudí mi propia persona? Bueno, esta soy yo Do cutre como es la realidad Y si me hago clic encima me dice ¿Por qué me dices rrrr? ¿Y ahora por qué me dices rrrr? Pues se habrá enfadado porque es lo que le he dicho antes Pues de hecho que puedes decorarte tu habitación y tu ropita y esas cosas Y ahora me hace un corazón Yo no entiendo nada Esta chica me odia o me quiere? Me odio amo a mí misma Espérate que voy a crearme una imagen para ser todavía más cutre Por ejemplo, esta por ejemplo Yo qué sé Y ahí estoy yo Diciéndome a mí misma que soy mi fan A mí me gustan más las fotos estas que sale gente junta Haciendo cosas guays y divertidas Por ejemplo esta de aquí Esta guay Elige los cepetos con quien quieras estar No tengo amigos Con quien hacerme la foto ¡Hombre zanahorio! ¿Cuánto tiempo? No, a mí déjame en paz, eh Va amor zanahorio Te creas un perfil y te haces mi amigo Porfa, porfa Bueno, vale Si insistes Bueno, te tienes que hacer una foto Toma zanahorio Hazte la foto Ahí Hermoso Uy, qué guapo sale Ahí no te reconocerá cara zanahorio ¿Qué pasa aquí? Le ayudo un poco al pobre ¿Por qué te pone calvo zanahorio? Pero si yo no estoy calvo No me culpes a mí la picación A ver, vamos a elegirte Un pelo A ver, ¿qué pelo te ponemos? Este Tienes la cara redondita Redondita Tirando algo así ¡Mierdito, cara de mazapán! No, no te estoy llamando cara de mazapán Es que a ver, la tienes redondita Ahí está Nori No sé si estos son tus cejas O tus pálpados Porque no lo sé Mira, te voy a poner que son cejas Y ya está Y tienes los ojos negros Como el carbón Como el carbón no Como el hermoso espacio Ay, sí Los tienes muy hermosos Como el espacio ¿Nos vamos a entrar a hacer tu cepeto o no? ¿Quieres tu cepeto? Sí Pues venga Y ahora un poco de maquillaje No quiero maquillaje Mira zanahorio Quédate aquí Ya me está Tartando Déjame que te haga yo el cepeto este Estoy poniendo cosas muy likes Uy Zanahorio ha mandado un besito Que te ponemos zanahorio A ver Algo amarillo Ahora sí que es él Bueno zanahorio ¿Te quieres ver cómo te he dejado? Miedo me das, Luna ¿Qué vas a tener miedo? Si tengo un sentido del gusto Exquisito Te presento a tu cepeto ¡Tachán! Luna ¿Qué me has hecho? ¿En serio te habría que ponerme la plantita en la cabeza? Pues estás ultra mono y adorable Mírate Mira que ropita más mona te he puesto Vamos a decorar un poco tu espacio personal Mira vamos a poner esto en plan amarillo Luego tenemos esto de aquí Mira tu prima la manzana A ver si te gusta Uy Me ha quedado mal, eh Ay mira lo que mono Bueno pues ya se ha acabado Yo me voy que tengo muchas cosas que hacer Pero antes Dale a like Este zanahorio de verdad Mira quiero una foto así Ahora sí que me deja Ahora sí, ahora sí A ver Hecho Ay por favor Que monas te dije ¿Por qué soy la que sale con cara de mala Y sale kawaii? A ver Nene nene Quiero otra ¿Por qué salgo en la malota todo el rato? Y sale kawaii Estoy como en plan ¿Qué pasa tronco? Que te meto ahí A ver vamos a probar con esta Me gusta Está guay Uy No, no, no En plan fondo de pantalla ¿Por qué sale zanahorio descojonándose? Y bueno ya está Llevo un rato trasteando con esta aplicación Y creo que ya Pum patapum Se acabó Si veis memes tipo así Ya sabéis Cepeto Es la moda Y lo está empezando a petar Un poquito Porque cepeto Cepeto Por favor Mi humor de mierda En nada más Yo ya me despido de aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejad todo un likecito No olvidéis de suscribiros Si no lo estáis Y activad la campanita Para que Que YouTube notifique mis vídeos Y sepáis que he subido vídeo Un buen besote enorme ¡Muaca! Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡SAYONARA! 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 ¡SAYONARA!